Vamos a dar comienzo al acto de constitución de la Junta Constitucional de Casa Pública para el mandado de 2023-2027, tras el proceso eleccional de elecciones municipales, con el orden del día establecido, punto primero, constitución mensal y comprobación de credencial. A continuación se procederá a la lectura de los artículos 198.1 de la Ley Urbánica de la Ley Urbánica Electoral General y 37.1 de Reglamento de Administración y Funcionamiento de la Entidad. La sesión constitutiva de los ayuntamientos se celebrará el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. El ayuntamiento se reunirá en sesión constitutiva presidida por una mesa de edad integrada por los concejales de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretaria de la Comisión de la Corporación, para elegir al presidente en resumiendo. La mesa comprobará las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que hubiesen remitido en las juntas electorales de zona y declarar a constituir la corporación. La mesa de edad estará integrada por el concejal electo de mayor edad, don Antonio Artacho, y el de menor edad, don Juan Manuel Martínez, presentes en este año, según resulta de la acreditación de su personalidad y fecha de actividad. Ahora, el concejal de mayor edad, don Antonio Artacho, pasa a decidir la sesión. Buenas tardes. Se declara constituida la mesa de edad por estar presente en esta sesión las personas a quienes corresponde formarla, procediéndose seguidamente con arreglo a la ley. Se ha comprobado por la señora secretaria las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base en las certificaciones que al ayuntamiento han repitido la junta electoral de zona. Igualmente, se ha comprobado el cumplimiento por parte de los elegidos de su obligación de haber presentado las declaraciones correspondientes en el regreso de intereses conforme al vigente artículo 75.7 de la ley de régimen local y siguiendo el modelo de declaración aprobado en pleno. Se hace constar que se ha llevado a cabo un arqueo extraordinario y que se ha preparado la documentación relativa al inventario del patrimonio de la corporación. En consecuencia, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 86 del texto respondido por la disposición de vigente en materia de régimen local, artículo y también por el artículo 36.2 del reglamento orgánico de funcionamiento, el artículo 33.2 del reglamento de bienes de las entidades locales. Asimismo, se indica que el inventario municipal se encuentra a disposición de los nuevos concejales por un plazo de cinco días tras su toma de posesión, que podrán consultarlo en secretaría, para que realice las comprobaciones y formule las alegaciones positivas y oportunas. En el punto segundo, se refiere a la toma de posesión de los concejales directos y la constitución del Ayuntamiento de Casalón. Sigue. Una vez se han cotejado las credenciales y certificaciones de las juntas electorales de zona y comprobado el cumplimiento de las demás obligaciones exigibles a las concejales y concejales electos ante la toma de posesión, procede, por tanto, realizar las actuaciones necesarias para constituir el excelentísimo Ayuntamiento de Casalermeja, por la fórmula de juramento o promesa de conformidad con el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. A continuación voy a dar lectura al artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes y reglamentos respectivos. Para la toma de posesión se utilizará la fórmula de juramento o promesa recogida en el Real Decreto 707-79 de 5.000, que consiste en que cada concejal o condecal pronuncie la fórmula de juramento o promesa ante un ejemplar de la Constitución cuando van siendo nombrados por la Secretaría. En primer lugar, tomarán posesión los miembros de la Mesa de Edad y posteriormente se irá realizando el llamamiento de acuerdo con el orden establecido en la acta de proclamación de electos emitido por parte de la Junta Electoral de la Constitución. Entonces, en primer lugar, hará el juramento con la promesa Antonio Artán. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Casalmesca, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Casalmesca, con lealtad al Rey y por imposición legal guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Seguida Antonio Fías. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Casalmesca, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Casalmesca, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Casalmesca, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Casalmesca, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal en el Ayuntamiento de Casalmesca, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Casalmesca, con lealtad al Rey, por impositivo legal, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal en el Ayuntamiento de Casalmesca, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal en el Ayuntamiento de Casalmesca, Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal en el Excelentísimo Ayuntamiento de Casalmesca, con lealtad al Rey, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal en el Ayuntamiento de Casalmesca, la Constitución de Casalmesca surgida tras las elecciones locales celebrada el día 28 de mayo de 2023, para el mandato 2023-2027. Continuando con el punto tercero, es la elección de alcalde o alcaldesa. Se procede a la lectura del artículo 196 de la Ley Orgánica del Regimen Electoral General, que regula la elección del alcalde. En la misma sesión de Constitución de la Corporación, se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado elección. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. A continuación, se procede a la votación de la forma de votación, según el artículo 102 del Leyamento de Organización y Funcionamiento. Que cada grupo vote la forma de votación que quiera. ¿Ordinar, ordinativa o secreta? Por parte de mi grupo, pedimos que la votación sea ordinaria, mano alzada, en pro de la transparencia y de la información que le den a vecinos y vecinos que han elegido a su licenciatura. ¿Por nuestro grupo votación o ordinario? ¿El grupo o secreta? Bueno, pues, según el rol, por mayoría simple, la votación tiene que ser la salida ordinaria, así que, mano alzada. Determinado el sistema de votación, procede a abrir un plazo para la presentación de candidatura a la elección de alcalde o alcaldesa de acuerdo con el artículo 196 de la Ley Electoral. Pudiéndose el candidato o candidata o las concejales que encabecen sus correspondientes listas. Pregunto a las personas que encabezan sus listas si son candidatos para la elección de alcalde o alcaldesa de acuerdo con el artículo 196 de la Ley Electoral. Pregunto a las personas que encabezan sus listas si son candidatos para la elección de alcalde o alcaldesa de acuerdo con el artículo 196 de la Ley Electoral. Pregunto a las personas que encabezan sus listas si son candidatos para la elección de alcalde o alcaldesa de acuerdo con el artículo 196 de la Ley Electoral. Pregunto a las personas que encabezan sus listas si son candidatos para la elección de alcalde o alcaldesa de acuerdo con el artículo 196 de la Ley Electoral. Pregunto a las personas que encabezan sus listas si son candidatos para la elección de alcalde o alcaldesa de acuerdo con el artículo 196 de la Ley Electoral. Pregunto a las personas que encabezan sus listas si son candidatos para la elección de alcalde o alcaldesa de acuerdo con el artículo 196 de la Ley Electoral. Pregunto a las personas que encabezan sus listas si son candidatos para la elección de alcalde o alcaldesa de acuerdo con el artículo 196 de la Ley Electoral. Pregunto a las personas que encabezan sus listas si son candidatos para la elección de alcalde o alcaldesa de acuerdo con el artículo 196 de la Ley Electoral. Pregunto a las personas que encabezan sus listas si son candidatos para la elección de alcalde o alcaldesa de acuerdo con el artículo 196 de la ley Electoral. Estos resultados, los resultados de estas elecciones del 21 de mayo han sido similares a los del 19 y en el 19 pues tomamos una decisión y en esta ocasión hemos decidido pues por el compromiso que tenemos con nuestros directores presentarnos nuestra candidatura a la alcaldía. El grupo popular con dos concejales realmente no tiene la capacidad para poder gobernar por lo que pasamos a la posición para ser una posición constructiva pero a ver firme y exigente al gobierno que se acaba de constituir. Tal vez se inicia una etapa en la vida política de Casa de Permeja en la que los grupos políticos tendrán que consensuar acuerdos porque la tendencia nos hace ver que determinados acuerdos que hubo anteriormente nos culminaron de buena manera, en el 2011 y en el 19. y es un poco complicado actualmente alcanzar la mayoría absoluta por cualquiera de los grupos políticos. Esto nos hace tal vez abrir una etapa de manera de gobernar en Casa de Permeja en la que se tendrá que consensuar el grupo de gobierno que le toca abrirse a la oposición por el fin de sacar adelante proyectos y necesidades que tiene el pueblo en la que está desde el tiempo. Nosotros desde la oposición que nos ha puesto el pueblo pues seguiremos trabajando por y para Casa de Permeja y espero que en esta legislatura se consigan los logros importantes para Casa de Permeja en definitiva esta palabra que está aquí. Muchas gracias. Con parte del Grupo Socialista. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a el Grupo de Izquierda Unida y a la Ciudad de Carlos Antonio y dar las gracias a todos nuestros electorados que en estas elecciones nos permitió continuar con cuatro concejales después de ser el grupo que mejor ha amortizado los cuatro años de gestión en estas elecciones siendo el grupo que más votos ha subido en estas pasadas elecciones de mayo. Con lo cual tenemos que estar orgullosos con nuestros resultados y con nuestra candidata Toñi. Y sin más, bueno, pues el pueblo nos ha puesto en la oposición y aquí trabajaremos por y para Casa de Permeja como siempre hemos hecho, trabajar, trabajar y trabajar. Y intentaremos que el consenso que no ha existido estos años atrás sea lo que prime nuestro municipio. Sin más, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Bien, muchas gracias a todos los grupos. Bueno, como saben, los resultados de las elecciones del 28 de mayo han dado cinco sillones de este salón de pleno al grupo por Casa de Permeja con Izquierda y de Iniciativa, cuatro a los Partidos Socialistas y dos al Partido Popular. Como candidato de mi grupo y en representación del mismo envié un comunicado a los dos representantes de los grupos del PSOE-PT con donde destacamos lo acordado por un asamblea que era la intención de que nuestro grupo gobierne en minoría y también le decíamos que estábamos abiertos a cualquier reunión para aclarar este premio, cualquier duda y explicarles el motivo de nuestra decisión. En estas últimas semanas, pues, por parte de Pedro Hernández, me comunica que él o su grupo iban a votarse a sí mismo para permitir el gobierno de minoría. Igualmente, por parte del Partido Socialista, pues, me envía correo electrónico comunicándome que su grupo iba a presentar a la alcaldía a su candidata, Toni Fría. Tal como hemos comprobado en el día de hoy, así ha ocurrido y, por tanto, agradezco a los dos grupos su decisión de dejar gobernar a la fuerza más votada y con mayor representación. Constituida la nueva corporación, comprobamos que ha habido tres bajas respecto a la anterior y, por tanto, tres nuevas incorporaciones. En este sentido, quiero decirles a Antonia Enrique, José Gutiérrez y Juan Sánchez, gracias. Mil veces gracias por vuestra dedicación y entrega en esta legislatura a Antonia y José y en la dos últimas a Juan Sánchez. Afortunadamente, sigue habiendo personas, especialmente en los pueblos pequeños como el nuestro, que, robándole tiempo a sus familias, a su ocio, se comprometen con su pueblo para poder aportar lo necesario para mejorar la vida de las vecinas y de los vecinos. Y me refiero, generalmente, a personas de cualquier pueblo y de cualquier ideología hostil. Y, en este sentido, quiero dar también la gracia y la bienvenida a las personas que se han incorporado a la nueva corporación municipal, como son Teresa, Juan y Juan Manuel. Bienvenidas, como digo, os deseo muchísima suerte, porque vais a comenzar nuestra andadura nueva para vosotros y vosotras, con responsabilidades en la gestión de determinada área. A las veteranas y veteranos, los que continuamos, suerte. Espero que el objetivo final que nos mueva, cada uno desde su posición y su responsabilidad, sea trabajar por nuestro pueblo. Comenzamos una legislatura que no será fácil. Gobernar en minoría requiere un esfuerzo adicional. Requiere mucha capacidad de negociación, de consenso, de hacer partícipes a todos los grupos en las decisiones importantes. Existen propuestas comunes en los programas electorales de los tres grupos políticos y, por tanto, comenzaremos con aquellas medidas que nos unen y que los tres grupos entendemos que son beneficiosas para nuestro pueblo. Reuniremos periódicamente a los órganos o comisiones donde están representados los grupos políticos. Comisión de personal para cualquier tema relacionado con contrataciones, bases para la creación de bolsas, mesa de negociación sindical, oferta de empleo público. Comisión de urbanismo para cualquier tema relacionada con el planteamiento, el desarrollo o el plan general de ordenación urbana que todos estamos de acuerdo en poner en marcha. O la Comisión de medio ambiente para la protección de nuestro campo, de nuestro campo de cámara y la puesta en marcha de ordenanzas que nos protejan de industrias nocivas. Estaremos abiertos a las propuestas que nos hagan llegar desde la oposición, siempre que sean, beneficiosas para nuestro pueblo. Por otro lado, quiero decir que tendremos presencia continuada en el Ayuntamiento para la atención directa a la ciudadanía. La participación, la transparencia y la igualdad de oportunidades serán ejes de nuestro Gobierno. En unos días se constituirá el equipo de Gobierno con la delegación de las diferentes áreas y responsabilidades. Desde ese momento gobernaremos para todas y para todos sin distinción. Con esto termino mi intervención, dando las gracias a todos los asistentes, deseando, como he dicho antes, mucha suerte a esta corporación. Y por tanto, buenas tardes y se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.